No, tío. No, tío. No se llega ni de coño, eh. No, tío. 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 Los almanes todavía no dominan lo que los científicos denominan la figura 4. Porque encima algo que mola mucho del arma es que literalmente puedes hacer de todo, ¿sabes? Todo lo que tenga que ver con lo militar, con lo bélico. O sea, es un juego programado exactamente para eso. ¡Suscríbete al canal! El depredador carroñero a menudo se contenta con comer cualquier desecho que caiga sobre el lecho oceánico. ¡Ale! 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 El pezón detecta el olor de la sangre y cargará fervientemente a dieta, comida potencial que tenga a la vista. ¡Corre! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Vale... Pues lo que esté diciendo... Que... Que normal que... Que tengas ideas... Porque... Al final... Es un juego que literalmente te facilita todo lo que tenga que ver con lo bélico. Porque es un juego... Que ya de por si se generó para... Hacer eso. Los viejos llamaban a los tiburones los abuesos del mar. Este desde luego se ha ganado ese nombre. Las cortantes mandíbulas del tiburón cortan el mero en pedacitos. Gracias. Bueno... Y ya la que se acerca. Vamos a 먹ar hace casi... Hay que ver si descanse... ¡Ah! Vale. ¿Puedo hacer una compañía en Foxhole? Vox, ¿hul? Este suplemento proteico tiene cero aditivos, así que el tiburón no tiene que preocuparse con colores o sabores artificiales. ¡Para con compre! Tres planes, está bien. Tres planes, está bien. Tres planes, está bien. Tres planes, está bien. ¡Gracias! Aunque son adorables, estas blandas criaturas no ostentan un gran valor nutricional. Vale, vamos a hacer al... ¡Gracias! Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse se designó como objetivo de esfuerzos conservacionistas. ¡Ay, ay, ay! Vale. Ok. Ok. No sé qué es eso. ¿Será una trucha arcoiris? A pesar del desarrollado sistema auditivo del siluro, las pruebas demuestran que aún prefieren los CDs a los vinilos. Los tigurones Lampia localizan presas desde grandes distancias con su olfato y oído. ¡Yup! ¡Gracias! Tensión. ¡Lanquias! 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 Vale, ¿cuál es el ternero? Vale, vale. El artista se pasó 16 años construyendo esta estatua con desechos del lago para luego verla de vuelta en el lago a mano de los intoxicados residentes locales. El tiburón vuelve a la ruta para concentrarse en su crecimiento personal. Gracias por ver el video. Vale. A ver. Vale. Más o menos. 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 Si, si, si ¡Suscríbete!